¿Qué es el problema que yo tengo? Que es la hemoglobina. Me metieron 14 piquetes y no sacaron nada, man. Andrés García confiesa que tiene leucemia, anemia crónica. Aunque mucho se ha rumorado en estos días en cuanto a la salud del galán de telenovelas, lo cierto es que se encuentra con todos los ánimos de seguir estando de pie, pero no se me alteren tan pronto. Tras darse a conocer que García había estado pidiendo auxilio, solicitando sangre para una transfusión urgente que le habría recomendado su doctor, tal y como se anunció hace unos días, afirma que sus recientes declaraciones fueran sacadas de contexto. Yo creo que la gente se equivocó. Alguien exageró. Andrés aseguró que toda la vida ha andado mal de su hemoglobina por una cuestión de la médula espinal y que, por ende, era que necesitaba una transfusión de sangre. Pero no solo eso, el actor también se sinceró sobre las secuelas que le trajo haber tenido leucemia. Yo tengo anemia permanente, ¿me entiendes? De hecho, yo tuve leucemia. Yo tuve a punto de morirme de una leucemia. Es por ello que sigue las recomendaciones del médico. Sin embargo, hasta el momento no ha podido hacerse sus respectivos análisis antes de una transfusión a falta de un donante, ya que su tipo de sangre no es común. García además reveló que sí tiene miedo a morir. Aunque uno diga que es muy macho, y aunque sea uno muy macho, siempre cuando te dicen Oye, manito, te vas a morir en seis meses, pues algo pasa. Sí se saca uno de onda, explicó. No es la primera vez que el también productor habla sobre la muerte debido a su deterioro en la salud. En días pasados concedió una entrevista para el programa Al Rojo Vivo y confesó que se prepara mentalmente para morir. Me estoy preparando porque es un proceso natural. No quiero caer en el pánico de la muerte. Estoy tratando de establecer una relación con la muerte, dijo. ¿Cómo logra esa relación? Le preguntaron, a lo que él respondió. Lo percibo y hablo con ella casi todos los días. Entonces me quedó una deficiencia que mi columna vertebral como se lastimó.